¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer estas bonitas florecitas para decoración. Espero que te guste esta idea. Y estos son los materiales que vamos a estar ocupando. Necesitamos hojas de colores, las que más te gusten a ti, y una color verde. Tijeras, necesitamos pegamento en barra, una regla. Y pues vamos a empezar a hacer estas flores. Lo primero que vamos a hacer es cortar un rectángulo de 28 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Y una vez que ya lo tenemos así, vamos a doblarlo a la mitad a lo largo. Y otra vez a la mitad. Y de esta parte donde quedó doblado, ahí vamos a empezar a cortar tiritas, pero sin llegar hasta el otro lado. Más o menos dejando unos 3 o 2 milímetros de separación entre cada una. Y así vamos a continuar con toda nuestra tira. Una vez así, lo vamos a desdoblar. Y aquí donde quedó el doblez, vamos a cortar. Y vamos a abrirla. Y vamos a poner pegamento en uno de los lados. Y vamos a pegarlo. Ahora vamos a hacer el palito de nuestra flor. Y para este necesitamos un rectángulo igual de 28 centímetros, pero este tiene solamente 7 centímetros de ancho. Y este es muy fácil. De una de las esquinas de nuestro rectángulo vamos a enrollar apretando la hoja para que no se vaya a desenrollar tan fácil. Y una vez que hayamos hecho esto, ponemos pegamento al final. Y ya está listo el palito. Y aquí voy a cortar en esta orilla para que quede parejito. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a tomar nuestra tira que cortamos. Y vamos a pegarlo aquí en una esquinita de nuestra hoja en color rosita. Vamos a poner pegamento. Y lo vamos a pegar pero en diagonal. Vamos a pegar la esquinita con mucho cuidado. Y nos vamos a esperar a que seque un poquito el pegamento para que sea más fácil enrollar todo lo demás. Aquí ya secó el pegamento y solamente vamos a ir girando para ir enrollando nuestra hoja color rosa. Y pues esto la verdad es que es muy fácil. Y cuando lleguemos al final vamos a poner nuevamente pegamento. Y ya quedó lista. Ahora vamos a hacer las hojitas. Y para eso necesitamos un cuadrito de papel. Este mide 10 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Y aquí lo que vamos a hacer es cortar triángulos a lo ancho. Y no importa que no queden muy parejitos. Esto es como para formar como si fuera pastito. Pero pues van a ser las hojitas de la flor. Una vez que ya lo tenemos así con una pluma o un lápiz. Vamos a presionar la hoja en la pluma o el lápiz. Y esto es para que se hagan como rollito un poquito y darle más forma y no queden así planos. Y pues mira queda como una forma enroscadita y chinita. Y vamos a poner un poquito de pegamento. Y una vez así lo vamos también a enrollar aquí en la parte de abajo de nuestra flor. Y ya solamente le damos un poquito de forma y acomodamos las hojitas. Y así ya está terminada esta florecita. Y como pudiste ver estas flores son muy fáciles de hacer y quedan muy bonitas. Y las puedes hacer de los colores que más te gusten. Espero que te haya gustado mucho este video. Y te invito a que te suscribas al canal. Que Dios te bendiga mucho. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y adiós.